El general Millán Astray, fundador de la Legión, ha impuesto su presencia en el palco. A Bernabéu le molestan sus aires chulescos y un domingo, tras un altercado en el que falta el respeto a una mujer, le veta la entrada. El fundador de la Legión le desafía a un duelo con pistola. Franco le pide a Bernabéu que se disculpe, pero éste se niega. La intervención del general Muñoz Grandes, bajo cuyo mando luchó en la guerra, logra calmar las aguas. Millán Astray nunca volvió a pisar el palco. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa riqueza que lleva consigo hay amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!